Hola como están amigos una nueva secuencia de su canal de recetascocinaperuana.com en esta oportunidad vamos a hacer un chupin de pescado que es un plato muy sencillo y agradable vamos a ir presentando los ingredientes y las cantidades para que ustedes lo puedan hacer y puedan disfrutar también entonces vamos a proceder a hacer este chupin de pescado acá tenemos un filete de pescado cualquier tipo de pescado no hay ningún problema lo que vamos a usar para esto son 300 gramos de pescado vamos a usar cebolla picada ajo picado ya también vamos a usar culantro picado tomatito picado también en brunor en cuadritos como ustedes lo conozcan vamos a echarle un poco de pasta de ají colorado y casi al final le vamos a echar tengo acá una papa cocida amarilla vamos a echarle solo con una porción estoy indicando arroz cocido ya para hacerlo más rápido ya y obviamente que vamos a agregar un huevo casi al final también ya entonces lo que vamos a hacer ahora para empezar es tenemos acá una olla ya casi caliente entonces para hacer nuestro repetido aderezo entonces lo que voy a hacer ahora es hacer mi aderezo echamos aceite lo necesario ya y ahí le agregamos lo que es el ajito picado la cebolla vamos a echarle aderezo la cebolla vamos a echarle aderezo mientras que nuestro aderezo ya está casi listo y vamos a agregarle el tomate y el ají colorado el ají colorado solo es una cucharada mirad ahí le agregamos el tomate o sea una pasta si ustedes quieran pasta de tomate no hay problema le pueden echar pasta de tomate en vez de tomate ya pero si no tuvieran solamente le están el tomate ya necesitamos requerir que sea una pasta una aderezo ya para esta preparación tenemos el fondo de pescado caldo de pescado fumé ya vamos a agregar en un instante primeramente hacemos el aderezo que cristalice la cebolla el tomatito también que suelte su color y vamos a agregarle pasta de jico dorado solamente media cucharada ya media cucharada de pasta de jico dorado y de otra manera hacemos que esto cocine ya ya tienes que cocinar bien es faltar el color del tomatito y de otra manera no necesitamos que esté muy rojo ya y aquí le vamos a agregar ya tenemos como hice el filete de pescado simplemente lo vamos a cortar en dos partes ya lo dividimos en dos y listo ya tenemos el filete de pescado dividido en dos entonces esto es lo que vamos a agarrar la caja entonces ya tenemos ahí nuestro aderezo y lo que vamos a hacer ahora es agregarle el caldo de pescado aproximadamente 600 600 mililitros nada más ya entonces eso dejamos que que rompe el hervor ya si estuvieran calientes no hay problema ya en esta ocasión no está caliente esperamos que rompa el hervor una vez que rompa el hervor recién adicionamos el pescado ya y de ahí a continuación dejamos que sude una vez que termine de sudar ahí le vamos a agregar vino blanco ya le agregamos el vino blanco entonces ahí tenemos esto y lo que vamos a hacer es agregarle como decía el vino blanco ya ahí lo tengo ya esto es un vino una pared del vino blanco y ya tengo aquí que le vamos a agregar el vino blanco y le agregamos entonces a nuestra preparación aproximadamente unas dos tres onzas ya tres onzas de vino y como han visto ya está ya reventó el hervor de igual manera dejamos que hierva un poco más esto y que salga el alcohol de nuestro vino que acabamos de echarle ya lo vamos a tapar unos segundos para que empiece a romper el hervor rápido de ahí le agregamos el pescado y dejamos que esto cocine ya entonces vemos que ya rompió el hervor como ustedes verán ya entonces ahí le agregamos nuestro filete de pescado y listo entonces ahí vamos a agregarle sal lo necesario sazonador y casi al final le echamos ya este le vamos a agregar ahí una rama de culantro para que vaya aromatizando nuestro chupín de pescado ya entonces tapamos dejamos por unos 10 minutos bueno amigos entonces ya está listo nuestro chupín de pescado ya entonces ya está cocido nuestro pescado y lo que hacemos ahora es ahí tenemos ya ya nuestros pescados están listos lo que vamos a hacer es le agregamos entonces el huevo ya lo vamos a hacer escalfado en sí este huevo puede ir frito con esta ocasión vamos a ponerle escalfado ya entonces le echamos ahí el huevo y lo tapamos para que termine la cocción y de igual manera le agregamos la papa la pita amarilla un toque de arroz cocido ya y listo y nada más dejamos unos segundos y procedemos a servir nuestro chupín de pescado que ya está listo si ustedes gustan le pueden adicionar amigos este de repente leche si ustedes gustan si desean pero si no solamente así nomás ya entonces en esta ocasión ya les voy a echar le voy a echar leche aproximadamente una media onza nada más para una porción que es para una persona ya entonces ya está nuestro chupín entonces lo que hacemos es le voy a agregar la leche como les decía solamente una media onza un chorro grande nada más ya y vamos a proceder a servir entonces ya está nuestro chupín de pescado entonces lo que vamos a hacer es ustedes lo pueden servir un plato de repente que sea un plato un poco más hondo en esta ocasión les voy a presentar para que ustedes vean como ha quedado nuestro chupín de pescado entonces primeramente vamos a servir los los filetes de pescado por acá ponemos uno por aquí ponemos el otro ya si ustedes gustan le pueden acompañar con más arroz si solamente le echamos una cantidad adecuada ya le ponemos la ropa por acá listo y el huevo escalfado que les decía ustedes lo pueden poner frito o escalfado ya entonces vamos a llegar con la espátula y sale así el huevo escalfado listo listo ya entonces lo que hacemos ahora es le echamos todo el restante del jugo en la parte superior si ustedes gustan la adición de la rosa ahí si ustedes gustan lo ponen la rosa aparte pero ahí tenemos entonces nuestro chupín de pescado y le vamos a agregar el polvolear con culantro picado le ponemos ahí un detalle y si ustedes gustan esto lo pueden hacer picantito también entonces ahí tenemos nuestro chupín de pescado esperamos que ya sigue de su agrado nos vemos una nueva secuencia de recetas y curs cocina peruana punto com entonces ahí tenemos nuestro chupín de pescado como les sigue esperando amigos que sea de su agrado nos vemos una nueva secuencia de recetas y curs cocina peruana y gracias por seguirnos seguir recetas día a día nos vemos jugando la secuencia nos vemos en el próximo Gracias.